Me gusta practicar mucho los deportes, como por ejemplo tiro con arco, fútbol, hockey, balonfesto, balonmano. Bueno, quise participar porque me he dado cuenta que hay personas sobras repartidas por todo el mundo y desearé hacer un invento también para mí, porque practico muchos deportes en el agua y para practicar los deportes que hago en el agua necesito quitarme los implantes. Entonces, inventaron un dispositivo que se pueda mojar. Pues mi invento consiste en un implante que lleva un molde de silicona que hace impermeable. El implante se mete dentro del oído y no se ve, es indisible. El implante no lleva cables ni bobinas y no se rompen porque no llegan, así ahorramos más. También puedes dormir con él porque la batería se autoregenera por el movimiento. Y al llevar el molde de silicona lo hace impermeable.